Veamos de tema, vamos a ver lo que ocurrió en el barrio de Pompeya. Otra vez una conexión parece ser clandestina, aún está la investigación, no chequeada, no con los materiales adecuados, provocó una explosión. Hay cinco personas heridas. Se escuchó una explosión, al rato empecé a escuchar gritos y ahí fue cuando me levanté porque realmente la explosión es como si hubiese caído un ralo. No sé qué pasó. Pero cuando sentí los gritos, ahí salí. Ya estaba prefectura, policía, desde que se escuchó la explosión hasta que yo salí pasaron tres minutos, cuatro, ya estaba todo. Inclusive ya se habían llevado a la gente. ¿A qué hora fue esto? Seis y media. ¿Seis y media? Más o menos, seis y veinticinco, seis y treinta y cinco, por ahí fue. Pues yo me había levantado seis y diez por la lluvia para ver el fondo, a veces se inunda, bueno, lo que sea. Pero ya cuando salí ya se habían llevado a las dos familias, en total eran nueve, porque son cinco de la esquina y cuatro de al lado, siete menores y dos mayores, las dos madres, porque estaban las madres solas, porque los maridos trabajan. Y, bueno, en el Pena y la familia de al lado están todavía, porque inclusive ya los iban a dejar venir, los chicos están bien, están todavía más que nada el susto. Y no, los de al lado no, los de la esquina no, porque la madre y el más chiquito, recién nacido, creo que es una nena, quedaron ahí, pero los otros tres los derivaron. ¿Dónde? No sé. ¿Hubo fuego en algún momento de la mañana? Fuego adentro de la casa, sí, adentro de la casa. ¿Ustedes sintieron olor? Olor a gas no sentí, había una pérdida después de la explosión, sí hubo, se sentía una pérdida, pero que fue que la policía nos dijo, métanse adentro, no salgan, porque hay pérdida de gas. Pero no sé si fue producto de la explosión, si fue antes, no lo sé.